Buenos días y te voy a mostrar como hacer ajustes de red en Duguita 10. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo abrimos la penúltima pestaña Sistema. Luego pulsamos la última opción Opciones de recuperación y pulsamos aquí Recuperar Wi-Fi, Red móvil y Bluetooth, la primera opción. Y así vamos a borrar ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth. No se puede restablecerlos por separado. Entonces pulsamos Recuperar Ajustes, volvemos a Confirmar y ahí está, como ves, más abajo los ajustes y es no restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!